Para ahorrar tiempo te aconsejo a trabajar con la barra mágica. Para acceder a la barra mágica la vamos a encontrar debajo de la herramienta de selección, la tenemos presionado y elegimos barra mágica o el atajo de teclado Y. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente con un clic y automáticamente me reconoce todos los objetos que tienen ese mismo color de relleno y en el panel de propiedades puedo cambiar por cualquier otro. Simplemente voy a repetir este ejercicio con un clic acá y mira, ya lo tienes ahí seleccionado. Pero también va a seleccionar otros objetos que tengan una opacidad baja como los que tenemos aquí, me voy a aquí a la parte derecha donde dice transparencia y me ha seleccionado los objetos que tienen esa opacidad mínima. Otra forma también para trabajar con esta herramienta y con selección puedes utilizar la herramienta de selección, la directa que está aquí. ¿Ok? Te das cuenta que este objeto tiene color de trazo y de relleno. Te vas aquí a selección, mismo y tienes varias opciones. Por ejemplo, tienes modos de fusión, tienes trazo y relleno, color de relleno. Yo voy a elegir el que dice trazo o ancho de trazo. Lo suelto y me selecciona los tres objetos que tienen ese ancho de trazo. Voy a elegir este que está acá. Me voy otra vez aquí a selección, mismo y vamos a poner opacidad. Y ahí me estás seleccionando los objetos que tienen esa misma opacidad. Qué chévere saber que estás compartiendo cada lección con este curso que está diseñado para ti. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.